Vamos a dejar de lado un momento el máximo común denominador, que es un buen regalo, un eslogan si quieren, porque fíjense, Sig Trance y Gloria Swanson decía un refrán latino, aquellas polémicas encendidas políticas, está Pino Solanas y en este rincón Lilita Carrió, miren por lo que están discutiendo, pero un poco de escalofrío, vamos al informe por favor. Carrió versus Solanas, una pelea de primera. Yo por ahí me río, porque Pino dice que pelea por esto, no, él filma. Digo, porque la verdad es que a mí me tocó enfrentar al sistema financiero, él me filmaba. Y hacer las denuncias por ferrogarriera, él me filmaba. ¿Se hablaba de una fórmula entre usted y Carrió? No, pues es un disparate. Acá se habla de cualquier cosa en cualquier momento. Nosotros estamos en la vereda de enfrente. Nosotros seguimos juntos. Es cierto que yo soy más una persona de centro. ¿Por qué Pino? Yo no lo llamé a Pino, él me llamó a mí. Pino, ¿qué experiencia es la de haberla llamado por teléfono? ¿No se arrepiente? Bueno, pero para nada. Venimos con un gran mensaje de unidad. La Argentina necesita constituir una gran unidad interna alrededor de un proyecto. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es el proyecto? Acá hay que entrar Pino por la puerta. El tema de la ética... No, 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 para nada. Hace años de años... No, no, no. Cortamos acá el bloque. Está divino. No, yo no te... Vale la pena. Yo te tendría que contestar que vos sos... No, no, para nada. Que yo soy gorila. No importa, un poco soy. No, no, qué gorila. No, por favor. ¿Puedo decir algo? Si hay cosas que me ponen los pelos de punta es el sectarismo. ¿Puedo decir algo? Un minutito, ya. Hablaste mucho. No, 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 para. Un minutito, ya. Hablaste mucho. No, 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 para. Fernando Pino Solanas. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Quién dijo quien dijo esta frase? Estoy armando una alternativa distinta. La señora Carrió se corrió muy a la derecha en estos últimos años. ¿Quién lo dijo? Bueno, seguramente habrá sido el Agustín, el temible Agustín Rossi. No, lo dijo usted hace dos años. ¿Ah, lo dije yo? Sí, señor. Carrió son la derecha militante, grosera y torpe. ¿Ah, lo dije yo? Sí, señor. Aunque suene gracioso, los hasta hace poquito inseparables, Solanas y Carrió, ahora se pelean alrededor del tópico Pino viaja en primera o en turista. Tu relación con Carrió es inexistente, ¿no? Yo creo que es una provocación la que me estás haciendo. No, te pregunto en serio. Es una provocación la que me resulte... Es inexistente. Mira, hay buena y mala gente en la vida, ¿eh? Pero hay códigos, hay palabra. Uno no puede andar con un escribano cada vez que habla. Yo creo que Carrió se sitúa en el otro extremo. La capacidad para mentir, para descalificar, para victimizarse, no tiene límite. Tuvo tiempo Carrió para en un programa de Nelson Castro, no sé cómo salió mi mención, para decir, yo viajaba en económica, pero Pino viajaba en primera. Yo no pensaba como Pino Solanas, y la verdad es que hoy es senador de la nación. Yo venía el otro día de Europa en económica, y el senador Sonalas venía en primera. Y tiene seis años de senador. Yo viajo en económica, porque claro, parece que veníamos en el mismo avión de Francia. Yo estuve en el festival de Cannes, me invitaron, y viajábamos en el mismo avión. Mentir descaradamente, porque lamentablemente, Jorge, hubiera deseado viajar en primera. Porque cada vez que viajo, me descompenso mucho y quedo destrozado. Y le mandé a Nelson el boleto, para que al menos me haga algún descargo. Pino Solanas me pidió un derecho de réplica. Dice, aquí le envió el voucher del pasaje, donde queda registrado que el viaje lo realicé en clase económica. Dice Pino Solanas, esto confirma una vez más lo que ya dije una vez, al señalar que la doctora Carrió no era una buena persona. Este es el ticket, la copia, por supuesto, que me envía el senador Fernando Pino Solanas. Uno no puede andar con un escribano, cada vez que habla. A propósito de lo que dijo la doctora Carrió. Pero por supuesto me importa la descalificación de la tuita y la mentira. ¿Me dejás contar? Sí. Ah, bueno. Porque se me criticó mucho por la carterita. La carterita tuvo... La carterita con Pino. Claro. Pero eso fue una estrategia política, yo no me enojé. Yo voy a un UNEN que se cerraba sobre la centro izquierda. Un acting. Exacto. Pensado. Sí. Totalmente pensado. Si las mujeres cuando nos enojamos somos unas artistas maravillosas. Me hizo acordar algunas pelas con mi mujer. Con los maridos, claro. Me hizo acordar. Somos artistas por naturaleza. Cuando este sector de UNEN me dice, acá termina la alianza, yo lo miro a Lustó, agarro mi carterita que además elegía el sobrecito. Porque sabía cómo venía. ¿Para que saliera bien en cámara o para que no le pesara? Era un tache, era un mexicano divino, bordado, cosa que se note bien y me fui a comer piso. En este espacio, no hay espacio para los ajenos. No hay espacio para la derecha moderna. A ver, había una chica. Me dijo Pino. Muchos sostienen que el distanciamiento arranca el día en que Pino pretendió anotarse en la carrera presidencial. Y Carrió le paró abruptamente el carro. ¿Hay cinco candidatos a presidente en esta mesa? ¿Hay cinco candidatos en este espacio? Yo no sé todavía. ¿No sé aún? Yo sí. Yo sí. ¿Sansi? ¿El Pino? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Estamos haciendo alarde de prudencia, no voy a decir nada porque son palabras de mi abuelo que se me ocurren. ¿No? Farabú, Tetilingo, cosas que lo arrojó a mi querido este. Lamentable, ¿no? Te la encargo. Pero como siempre, la culpa la tiene el kirchnerismo. Claro. Porque pensemos, hace más de 12 años ya que gobierna el kirchnerismo, ¿y quiénes eran antes del kirchnerismo? Lilita Carrió y Pino Solanes. Lilita Carrió era una dirigente que venía del radicalismo, que había tenido una actitud interesante enfrentando a De la Rúa durante el gobierno de la Alianza y que despertaba cierta expectativa en un momento en que la política argentina estaba bastante confundida, digamos, ¿no? En vísperas del 2001, los momentos posteriores. Y Pino Solanas era un hombre con una gran tradición, como intelectual y de algún modo como militante también en el peronismo, con una apertura siempre también hacia la izquierda. Entonces, naturalmente, podían haber sido dos figuras que se incorporaran a este proceso. Incluso, Néstor Kirchner envió una delegación a hablar con el ARI, el partido de Lilita Carrió, cuando, en el momento previo a que se bajara Menem, cuando parecía que iba a haber una segunda vuelta, con una propuesta, no sé cuán formal de alianza, porque eso después no se concretó, pero demostró su intención de convocarlos. Y hubiera sido lógico, no si vemos lo que pasó después con ellos, pero sí lo que representaban en ese momento. Ahora, yo creo que la explicación de esta trayectoria con estos encuentros y desencuentros y estas posturas contradictorias, tiene que ver con la negativa a aceptar el cambio que se produjo en este país. Pino Solanas soñó con ser presidente toda la vida. Se ha hecho proclamar como candidato a presidente en todos los grupos que integró. Y bueno, tenía que aceptar nada más ni nada menos que ser un dirigente más, dentro de un proceso que lideraba a la persona que el destino nos puso al frente, afortunadamente, que fue Néstor Kirchner. Bueno, los dos desde entonces han pasado por todo tipo de posturas. Lilita Carrió ha sido más coherente, hoy es una expresión de la derecha, de la embajada norteamericana, de los grandes medios. Y no ha sido un poco más contradictorio. Pero me parece que en última instancia los dos siguen sin encontrar un lugar en la política argentina porque no quieren reconocer cuánto cambió la política argentina. Está muy bien. Estaba pensando qué hará Ana Arendt en la eternidad, ¿no? Pensando que alguien nombró una fundación con su nombre. ¿Me permitís? Sí, querido, cómo no. En este libro que hoy vos mostrabas... Como está aquí, el futuro del kirchnerismo de Eduardo González, reciente aparición. Hay una referencia al pensamiento de Ana Arendt. Y tuve que aclarar que Ana Arendt es una pensadora que tiene aportes muy importantes, que tiene otras cosas a mi juicio criticables, pero que en realidad la coalición cívica y Lilita Carrió no tienen nada que ver con Ana Arendt. Totalmente, a mí siempre me impresionaba, pero bueno. Norita. No, la verdad que viendo esta sumatoria de sketch de Lilita Carrió, me acordaba lo que escribió Horacio Verbisky hace pocas semanas diciendo que qué aburrida sería la política argentina sin un personaje como Elisa Carrió. Pero la verdad es que me parece que también en esta... Más allá de estas pujas, digamos, coloridas con Pino Solanas, que esta vez resignó su precandidatura presidencial. Eso es el anuncio, el resultado de todo esto. Bueno, tenemos un precandidato menos a presidente. Es que Carrió también en esta alianza de derecha, sigue siendo una referente y que ha arrastrado al radicalismo desde posturas que parecían absolutamente insostenibles hasta llegar a esta alianza con Mauricio Macri. Si uno ve ese derrotero de Carrió cuando ella dice, bueno, yo me sacrifico para que el país tenga una alianza que saque al peronismo del poder. Y la verdad que ha logrado que el radicalismo, que es el que tenía una estructura partidaria, tiene una estructura. Macri es Macri. El que proe es Macri y la ciudad de Buenos Aires. El que tenía una estructura partidaria tradicional es el radicalismo que se dejó absolutamente influenciar por la decisión, la lectura política de Carrió, que termina siendo muy nociva, porque ella es efectiva y nociva para la política. Porque me parece que lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires con la posibilidad de convertir a Pino Solanas realmente en el senador por la minoría en la ciudad, con el único objetivo de que el kirchnerismo no tuviese ese senador por la minoría, una alianza que fracasó en esa inmediata puesta en escena de la carterita después de que ganó Pino Solanas la senaduría por la minoría. Muestra a las claras cuál es el objetivo, destruir la posibilidad de la continuidad de un proyecto, pero la alternativa a eso es nada. ¿Cuál es la relevancia? ¿A quién representa hoy Pino Solanas como senador por la minoría en la ciudad de Buenos Aires? Eso es un producto de Lisa Carrió. ¿Qué puede suceder con una alianza de derecha liderada por Macri con el radicalismo en esas condiciones? Escuchando a Sanz, dirigente, presidente de un partido, que diga que María Eugenia Vidal es la candidata al radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Yo la verdad si fuera a radical me suicidó, es tremendo. Pero es Carrió la factotum de esa lógica. Sí, es cierto. Dante Palma, hecha que tuvo tantos votos en un momento, esta oscilación electoral es rara de ver. Pero está bien lo que decía Nora, porque este juego de lo efectivo y lo nocivo a la vez. Me hacía acordar a la idea del farmacón griego, que te jura y te enferma a la vez. Porque, por un lado, en este sentido, uno podría decir que ha sido muy efectiva en cuanto a dejar puro, entre comillas, o dejar pura, entre comillas, esa alianza entre el radicalismo y el pro. Es decir, dejando al peronismo afuera. Ella fue como el perro, el cancerbero, que estaba ahí afuera diciéndole a más, usted acá no entra, usted acá no entra. Siguiendo la línea de Durán Barba, que es una estrategia electoral que podemos discutir. En todo caso, será más fácil discutir con el diario del lunes. Pero me parece que es una estrategia razonable. Sí, sí, claro. La decimos, incluso a morir puros. Quizás a perder, pero puros. Sí, también es un poco hipócrita eso, porque tiene varios peronistas adentro del pro. Por supuesto, por supuesto. Pero identificó en masa el peronismo. Sí, en masa identificó a alguien. Y lo dejó ahí. A la su vez también está la cuestión de la nocividad, me parece que es lo que va a pasar una vez que esa interna se resuelva, que Macri sea el que vaya al frente, y cómo entonces Carrió empieza a operar hacia adentro. Y los antecedentes más o menos inmediatos han demostrado que Carrió, cada vez que empezó a mirar hacia adentro, destruyó todo. Entonces me parece que habrá que esperar un poquito para ver cómo se resuelve este tema de lo efectivo y lo nocivo. Recuerdo la serie Batman de este estilo también, que decía, si usar es astucia para el bien, se preguntaban ante algunos personajes.